San Cugatzas Garrigas es un municipio de la comarca de la Alpanadés, donde una de las principales actividades económicas es la agricultura. De hecho, prácticamente el 71% del total de superficie del municipio se dedica al cultivo. Y de este, el 86,3% está destinado a la viña. Con mucha menor medida también hay cultivo de cereal, de frutales e incluso de olivos. El cultivo de la vid de San Cugatzas Garrigas es íntegramente para la producción de vino y cava. Por eso, la vendimia, es decir, la cosecha de la uva para este fin, es uno de los momentos de mayor actividad entre sus habitantes. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de agricultores de San Cugatz elaboraban el vino de manera artesanal. Era una tarea costosa, que implicaba muchas horas de trabajo tanto en la viña como en las casas, y que cada vez era menos rentable. Por este motivo, algunos agricultores vendían directamente la uva a elaboradores de vino, lo que les disminuía el trabajo, pero también las ganancias. Por eso, cuando apareció la cooperativa Vinícola del Panadés, Covides, muchos de los agricultores que aún cultivaban viña decidieron asociarse. Esto les facilitaba el trabajo, porque daba salida a la producción. No tenían que hacer la elaboración del vino en casa con herramientas simples y se convertían en partícipes de todo el proceso, desde la elaboración a la comercialización. Con los años, sin embargo, los agricultores que se dedican exclusivamente a esta tarea han ido disminuyendo y actualmente no superan la decena. Sin embargo, también hay que remarcar que cerca de una treintena de familias de San Cugat continúan manteniendo los cultivos, aunque ya no sea su modus vivendi. Ellos siguen siendo socios de la cooperativa y llevan la poca o mucha uva que producen. Actualmente, la variedad más cultivada con diferencia en San Cugat es el cherelu, con un 67,4% del conjunto de la producción. Aunque también hay otros, como el macabeo, que representa un 16,5%, y el parallada, que es un 5,5%. Por tanto, queda claro que la mayor parte de la producción vitivinícola de San Cugat, con más del 93,2%, es de vino blanco. Con todo, también se cultivan variedades tintas, como el marlot, el pinot noir o lull de liebra, pero entre todas no llegan al 7% de la producción. El periodo de recolecta, es decir, la vendimia, comienza a finales de agosto y se alarga hasta finales de septiembre. Antiguamente, la vendimia se hacía manualmente, aunque cada vez es más frecuente hacerla de forma mecánica, ya que facilita la recolección de la uva en su punto óptimo de maduración. San Cugat cuenta con bodegas de la importancia de las cabas Elysia del Grupo Frachanet, antes llamadas René Barbier, y claro, la cooperativa vinícola del Panadés. Las cabas Elysia están situadas en las antiguas cabas Chandon, en un conjunto de edificios que fue construido entre los años 1987 y 1989, y que en 1991 fueron finalista del Premio Construmat. Desde aquí, elaboran algunos de sus vinos de mejor calidad, y una de las claves es precisamente la peculiaridad del edificio, porque para el almacenamiento del vino, las cabas están enterradas y aisladas con una balsa artificial, de un metro de profundidad. Esta, situada en el techo del edificio, preserva la temperatura y la humedad de una manera constantes. La elaboración del vino en las dos empresas es muy similar, ya que ambas son líderes en la tecnología que usan para este proceso. La uva llega a las bodegas, y se toma una muestra para conocer el grado de acidez y los niveles de azúcar, ya que una cantidad justa de azúcar es indispensable para iniciar la fermentación alcohólica, durante la cual las bacterias transforman los azúcares en alcohol etílico. Una vez tomada la muestra de uva, se inicia la fase de vinificación. El primer paso es separar el raspón o escobajo de los granos de uva. Esto se hace para evitar que el raspón, que contiene muchos taninos, dé un sabor áspero al vino. Una vez el vino está despalillado, se empiezan a aplastar los granos pasando por unos rodillos de caucho que los rompen suavemente. El resultado es la pasta de vendimia, donde está el zumo de la uva, el mosto. Para acabar de extraer todo el jugo de la uva, se utiliza la prensa. La uva blanca se prensa antes de fermentar, por lo que el prensado separa el mosto de la brisa, que es la piel y la semilla. Una vez se tiene el mosto separado, se pone en las tinas y se inicia la fermentación. En este proceso, las levaduras que hay en las uvas entran en contacto con el mosto transformando los azúcares en alcohol, gas carbónico y calor. Actualmente existen técnicas que permiten controlar la fermentación para obtener y asegurar la calidad deseada, como por ejemplo las tinas de acero inoxidable con temperatura controlada por circulación de líquido refrigerante. El vino resultante de todo este largo proceso de elaboración debe ser filtrado para eliminar el pozo producido durante la fermentación. Según las características del vino, éste puede ser consumido inmediatamente o bien se puede almacenar para que envejezca y mejoren sus cualidades.